Jugar aquí ante un rival como este, en un contexto como este, con los jugadores que tiene, pues bueno, sabemos la dificultad que conlleva, un equipo que apenas encaja goles, un equipo al que le hacen poquísimas ocasiones, pero bueno, ya entendíamos las dificultades que nos íbamos a encontrar y creo que el equipo ha respondido de manera brillante, especialmente esa reacción en la segunda parte, donde ha tenido mucha personalidad, yendo por debajo del marcador y mucha ambición después de conseguir el empate, no pararse y querer ir a por el partido. Creo que hemos iniciado bien el partido, creo que hemos tenido 10-15 minutos buenos, vuelvo a repetir, venir aquí y jugar contra un rival como este no es sencillo, y hemos salido con mucha ambición de querer ganar, de querer ir a por el partido, pero sí que es cierto que luego nos ha costado, nos ha costado la segunda parte de esa primera parte, nos ha costado, el Atlético ha tenido ocasiones, es indudable, y nos hemos ido al descanso debajo del marcador, y la segunda parte pues sí, hemos retocado algunas cosas, pero como siempre decimos, aquí el mérito es de los jugadores, de lo que ellos son capaces de hacer en el terreno del juego. Independientemente, en las pizarras y en los vídeos sale todo fenomenal, pero al final hay que ponerse a jugar, y yo creo que yo me quedo con la personalidad y la ambición que ha tenido el equipo para superar una situación difícil y para no pararse y querer ir a por el partido. Los resultados siempre refuerzan a todo el mundo, refuerza lo que uno quiere, lo que uno propone, y cuando eso va a acompañar a los resultados, pues todo es mucho más sencillo. Y bueno, estamos en ese camino, en ese proceso, y bueno, es una manera de seguir avanzando. Creo que el equipo está trabajando de manera fenomenal, es un grupo buenísimo para trabajar, para el día a día con ellos, fantástico, con una implicación buenísima. Vuelvo a repetir hoy la personalidad que han mostrado en un contexto como este, en un lugar como este, y bueno, en ese aspecto, la verdad que nosotros estamos encantados, pero tenemos que seguir insistiendo en las cosas que creemos que nos van a ayudar a ser mejores, a ir mejorando.